Los bancos centrales siguen en la lucha contra la inflación que se ha desatado en el mundo a raíz de la guerra en Ucrania, a raíz de los problemas de salud que el mundo entero está sufriendo a raíz de muchas circunstancias ha crecido exponencialmente la inflación El Banco Central Europeo subió 75 puntos la tasa básica de interés y viene más, los especialistas en la materia dicen que este es un proceso que no se va a detener y que la tasa de interés seguirá subiendo, que ese es el instrumento por excelencia prácticamente el único que tienen los bancos centrales para combatir la inflación Esperen, tasas de interés más altas, no se endeuden, tengan cuidado En la zona del guabio está pasando lo que está pasando, lo saben ustedes La gente está protestando, los camiones están detenidos La situación es supremamente delicada después de años, años de abandono como nos lo decía nuestro ex representante a la Cámara que intervino con nosotros en este proceso en este proceso de pérdida sobre lo que pasa en el guabio Hoy parece que es un día clave, ojalá se llegue a una conclusión Esperamos que la entidad que está manejando la presa más importante del país más importante que todas las demás salvo por supuesto cuando entre en plena producción el proyecto que hay en el norte de Antioquia el proyecto que conocemos muy bien y que nos traerá el 17% de energía pero mientras tanto, mientras entra en operación el proyecto que está en plena marcha tenemos que el guabio es el mayor de todos con más de un millón de kilovatios de potencia que dejaría en su parálisis a más de 2 millones de hogares sin electricidad El presidente Gaviria convocó a una reunión en su casa pero tuvo dolor de estómago y no la pudo atender Los dolores de estómago están siendo muy complicados ojalá las EPS tengan los remedios suficientes porque al presidente Petro le duele el estómago ahora es al presidente Gaviria que tiene que dejar a su hijo comandando el partido liberal para que tomen las decisiones que corresponden frente a la reforma tributaria que está golpeando la nación Las EPS insisten en la escasez de medicamentos por Dios, por Dios, no se puede atender a la gente debidamente en los hospitales porque no hay medicamentos suficientes Los incrementos tarifarios en la energía están subiendo de manera que alguien dice con cierta dosis de ironía que es la comida para la casa o si paga la tarifa eléctrica Se recuperó en agosto el índice de confianza del consumidor una buena noticia que hace pensar en que la presión inflacionaria va a decaer y en que habrá más crecimiento económico a raíz de este indicador de confianza tan importante que tiene FEDESARROYO La OCDE dice que Colombia es el segundo país de la región más costoso en alimentos Los alimentos, entre otros, los que volvieron tan costosos los de la primera línea que ahora quieren salir de la cárcel y que están recibiendo la ayuda del gobierno nacional para salir de la cárcel hasta la próxima vez que resuelvan paralizar las carreteras subir los precios de los alimentos con estos resultados lamentables ¡Gracias! 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 ¡Gracias!